Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar con Dungeon Keeper Quiero pasármelo, entro, ya lo sabéis, así que voy a seguir dándole fuerte y flojo al Dungeon Y bueno, me comentasteis que por qué no subía más, vale, realmente, a ver, la idea es ir grabando un capítulo más o menos Pues para dos días o algo así, vale, para tampoco, que tampoco sea muy saturante Aunque quiero quitarme cuanto antes el juego, vale, o sea, quiero pasármelo entero, evidentemente, ya sabéis cómo va esto Pero también quiero hacerlo de una forma un poco progresiva, vale, porque en general ya sabéis que estas partidas Cada vez que inicia una partida nueva, pues tenemos que construir una mazmorra, etcétera, vale Y entonces no quiero que os aburráis con la serie, vale, pero tampoco quiero hacerlo demasiado largo en el tiempo Porque si no, llega el momento en el que diréis, ¿y esto por dónde iba, vale? Y os vais a perder Entonces, bueno, pues voy grabando poco a poco No pude grabar más esta semana, vale, nada más que este capítulo Porque me fui el otro día a Murcia Y bueno, pues fue un viaje de estos relámpagos, un viaje express Y fue ir y volver en el día Y mientras que estoy conduciendo, pues no puedo Sí, lo sé, pero bueno, no preocupéis Vale, la idea, en esta pantalla vamos a tener a un guardián enemigo Que ya lo tenemos por aquí, vale Que este guardián enemigo nos pone por aquí Dice, busca el único que será tu rival en esta región del mundo subterráneo Explícale el concepto de jubilación anticipada No, mejor, cuélgalo, es el único lenguaje que entiende Vale, realmente ya sabéis que dentro de Dentro de lo que es este, digamos, universo Han creado, digamos, bastante parte cómica, ¿no? O sea, no es el típico juego sin más Venga, a ver si terminan de hacerme todo esto, hombre Venga, vamos chicos También podríamos hacer aquí la guarida, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero hacerla con todo el oro este por el suelo Quiero hacer aquí la sala del tesoro mejor Así que, venga A prisa, hombre Venga, vamos a hacer aquí ya guarida Hay que hacer guarida y criar de rola, dos cosas Y no quiero tampoco pasarme, que no quiero Que no quiero quedarme sin oro, ¿vale? Que tengo que continuar haciendo la sala del tesoro y todo eso A ver, vale, yo creo que con esto estamos Aquí me falta un cuadradito, perfecto Vale, vamos a ir haciendo ya sala del tesoro aquí Para que todo esto se vaya recogiendo automáticamente No tengan que andar moviendo nada los duendezacos estos Sino que directamente se quede todo organizadito Y vamos a ir rapiditos a continuar expandiendo, ¿vale? Tenemos que expandirnos bastante, más que los gases nobles Así que, vamos para abajo Vamos a excavar todo esto Porque necesito oro Mucho Mucho Voy a necesitar demasiado oro en esta pantalla, ¿eh? Ya os digo Porque si es como la última vez que me pase esta pantalla El guardián enemigo de esta pantalla Nos va a dar un poquito Un poquito por saquillo Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Vamos a construir por aquí ya el criadero Hostia, esta sala es como súper grande, ¿no? Parece que me he torrado un poco Vale Uno, dos, tres, cuatro Vale, yo tengo que hacer uno más grande, ¿vale? Para que entre los demonios de Yel Ya sabéis que tiene que ser cinco por cinco Tiene que tener veinticinco casillas De largo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eh, seis por cuatro, veinticuatro Me haría falta una más Así que, total Total es lo mismo Vamos a hacer aquí una Mini, mini wini ¿Vale? Porque no quiero No quiero mucho entrenamiento En esta pantalla Venga, escámame eso No quiero mucho entrenamiento Porque no voy a poder pagarlo, ¿eh? Básicamente O sea, esta pantalla Es complicada en ese sentido ¿Vale? Podríamos poner Ya que lo tengo al level nueve Vamos a poner lo que termina de entrenarse Me cuesta treinta Cada vez que mueve un pie El cabronazo este Pero bueno Ay Y vamos a hacer la biblioteca La biblioteca La biblioteca Amigo Amigo La biblioteca ¿Dónde hacemos la biblioteca? Lo podríamos hacer por aquí Aquí abajo, ¿no? Yo creo que sí Podría ser un buen sitio Para hacer la biblioteca Amigo Amigo Vamos a hacer un par de duendes más Tres duendes Me parece bien Me parece muy correcto De hecho Tres duendes Vamos a hacer por aquí ya Hueco Para las siguientes salas Son salas amplias, ¿eh? Lo que estoy haciendo O sea que realmente En cada En cada parte de estas Haremos dos salas Por lo menos Porque Estoy utilizando bastante espacio La verdad Esto lo vamos a limpiar También Para que se quede ahí Un dos y dos Y vamos a abrir ya Para que puedan empezar A entrar criaturas Vamos a hacer La biblioteca Eso sí Voy a traerme a uno Que me vaya haciendo esto Para que Para que podamos hacer La biblioteca aquí abajo Me habéis preguntado Bastante Si me habéis estado diciendo Que Que de dónde había sacado El juego y tal A ver, el juego Como os dije Está en Origin, ¿vale? O sea, si os metéis En la página de Origin Lo podéis descargar Está Está gratuito Os metéis en el apartado Que dice Invita a la casa Y desde ahí lo descargáis Gratuito ¿Vale? Si luego después Lo queréis en castellano Etcétera, etcétera Yo lo tenía ya de antes Ya lo he comentado también Que yo este juego Lo tenía de antes Pero Si lo queréis Ya sabéis lo que toca O sea, hay que Hay que descargarlo Pirata Y evidentemente No voy a hacer un tutorial De cómo descargar algo pirata Porque tengo un canal En YouTube Y no tengo ganas De encontrarme con strikes Etcétera Porque hago esto Por gusto, ¿vale? O sea, me gusta subir vídeos Me gusta compartir Entonces si en un momento dado Yo me dedico a subir eso Lo único que puedo hacer Es ganarme Una señora bronca, ¿vale? Y no tengo No tengo ganas De encontrarme ni con denuncias Ni con historias Varias Así que disculpadme Si no lo subo Pero Básicamente Esa es la razón No quiero líos No, esto no me gusta Tío Para escaparlo Lo que sí que vamos a hacer Va a ser una Un pasillazo ¿Qué ha entrado? Retorno demoníaco Sí Bueno Es normal Que lo que entre son Retorno demoníaco Y vamos a excavar Como toda esta parte de aquí Ya veis que hay lava, ¿eh? Y si mal no recuerdo Aquí hay perros Y en esta parte de aquí Hay hadas ¿Vale? Hay que tener cuidado ahora Para no encontrarnos Con ningún sustaco Y bueno Esto hace un momento Pues parece que están Escabando ahí Así que No va mal la cosa Vamos a ir vigilando Que no nos entre Ningún mierdazo Que ya sabéis Que son también Bastante dados A entrar Criaturas Poco agraciadas Para nuestros intereses Profesionales Y personales ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo eliminar Esta notificación, tío? Me gustaría que Ah, vale Con el segundo botón Se eliminaba Vale, perfecto Vamos a coger ya Al warlock Lo vamos a poner a investigar Que es lo suyo Mosca A tomar por culo Vale Y vamos a ponerle aquí Que sus criaturas Sean amigables O sea que Para ver si las conseguimos Atraer A nuestro Mira, mira, mira Mira como investiga Mira como investiga, macho Mira como sube Esa barra Es maravilloso Tenemos tres criaturas De mierda Él tiene quince ¿Vale? Ya sabéis Cómo va esto O sea, tenemos que atraer Mucho más Voy a ir cogiendo ya Alguno de estos Y que vaya Que vaya haciendo muro Y esto es que me da Me da miedo, tío A ver ¿Por aquí podemos abrir? No, mira Es que ya Ya Oh, mira Hadas Hadas de nivel cuatro Se ha investigado Una nueva cámara No mola una mierda A ver ¿Qué cámara me has investigado? Puente Con el puente no hago nada De momento Y a ver Y a ver ¿Qué tenemos aquí? En este hueco aquí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo aquí No me creo que esté vacío Y aquí ¿Qué tenemos? Tío, no hay nada No puede ser Aquí había perricos Mira, mira, mira Ahí ya está Eso es un perrico Ah, no Hay retoños demoníacos Bueno, pues a lo mejor Hay que excavar todo esto Vale, que ha entrado Un demonio de hiel Maravilloso Mira, investiga Campeón Hombre, ya ha entrado Otro warlock Ya tenemos un warlock De nivel uno Mira como se nota La diferencia de tamaño De uno y otro Bien Otra cámara Puesto de vigía, tío Que necesito Que necesito Atraer criaturas No mierdas Varias 6-19, tío Me están Me están petando Vale ¿Dónde está Nuestro querido hombre? Haz por ahí muros Sigue ahí haciendo muros Podemos hacer La sala de entrenamientos Un poquito mayor Por lo menos Para que se vayan Entrenando alguna criatura más Venga, ahí vamos Ahí vamos Y esto de aquí Esto de aquí casi seguro Que da también Da también al aire ¿Verdad? Míralo Es que por aquí Abro agujeros, tío No quiero abrir agujeros Todavía Hostia Están aquí Míralos Están ya aquí Los cabrones Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Que me petan tú Que me petan Poneos a haceros ya muro Míralo, míralo Míralo Todo lo que han acabado ya Que hijos de perra Que están ya aquí Madre Necesitamos Necesitamos duendes Necesito duendes Necesito duendes Necesito duendes Y atraer criaturas Vamos a hacer el taller ya Porque necesito atraer criaturas ya Vale Suficiente con esto A ver si vienen trolls Si vienen cosas Venga Que vayan haciendo ahí Un poquito de muro Porque como le te Es que están cavando Hacia abajo Están cavando Hacia abajo Mira qué cabrones Macho Qué cabrones Los tenemos ya aquí Has investigado El poder de invisibilidad Vale, perfecto Nueva criatura Troll Vale, ya tenemos trolls También Y luego ocultar monstruos A ver, el de ocultar monstruos Realmente es un hechizo Que yo creo que no lo he utilizado nunca Con eso os lo digo ya todo Mira los que cabrones Se me están quitando el oro De aquí ya también y todo Vamos a hacer aquí una A ver, vamos a coger A un duendaco de estos Y vamos a hacer aquí Una minisala Para que Para que pasen el oro aquí, eh Vamos a ver Venga, un duendaco Vamos a hacer aquí una sala de tesoro Tío, se me está complicando La pantalla mucho 11-23 Buf Buf, buf Venga Estoy haciendo ya Esto Venga, necesitamos aquí Una sala de tesoro Aunque sea Una minisala Tengo que hacer más duendes Necesito más duendes A ver Ahí Ahí Otros pocos duendes más Tío, es que Si no Es que es la mierda Los duendes no ocupan Lugar de mazmorra, eh O sea No cuentan Como criatura Vamos a excavar todo Por acá También Vamos a intentar ir a por los rotoños demoníacos Estos de aquí En la medida de lo posible Necesito criaturas de más nivel 13-25 Tío, es que Me está abriendo el El anus Vale Puedo hacer las barracas Con esto podemos atraer Podemos atraer a Pero es que no sé de cuánto No sé si era de 9 Esto es para atraer a Al señor de la guerra ¿Vale? Podríamos hacer aquí Barraca, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, zona nueva Zona nueva Perfecto Esto no es problema Esta es la El problema Realmente, ¿vale? Porque ahora aquí Hemos abierto un agujero Con el que Nos podemos encontrar Con que en un momento dado Aparezcan Aparezcan enemigos, eh Que poca gracia Me hace esta pantalla Ya me cago en todo No estoy yo acostumbrado A ir apretado, eh Lo tengo yo acostumbre Vale, esto que vayan dejando Por aquí Ya está No hay problema Y ahora lo que yo no sé Vamos a hacer puerta aquí O algo, tío Vamos a poner una puerta Por lo menos que podamos Defender de alguna manera En el caso de que entren Que podamos defender De alguna manera Algo es algo 4 y 2, tío Tengo a 4 warlocks Que están sin hacer nada ¿Por qué, tío? ¿He pagado algo o qué? No, están sin hacer nada Tío, entrenaros al menos Entrenaros ahí un poquito Pues voy a coger los retoños A ver, ese es el calor Este cógelo Y ahora quiero a todos Mis warlocks aquí dentro El de nivel 9 No me hace falta El de nivel 9 Puede seguir investigando Este no me estorba Y ahora ya el resto Bueno, entrene el que pueda Lo sé, lo sé Pero es que no está El horno para bollo ¿Sabes? Vale, con esto Podemos atraer ya A esqueletos Y podemos atraer también A las damas Así que vamos a hacer Aquí dentro En la parte Más interna Vamos a hacer Una sala de torturas De dos Pudiera ser No necesito tampoco mucho Y esto de aquí Lo voy a excavar Y vamos a hacer aquí prisión ¿Vale? Vamos a traernos para acá A un amigo Que vaya rompiendo Todo esto Vale, han venido Dos señores Lo cual está bien Dos señores de la guerra Lo que pasa es que No se pueden entrenar No tengo capacidad Para más Podría Venga, vamos a meter Un poquito más de capacidad De la sala Entra Vale, que entrenen Un poquito más Ya estamos 18-27 Ya por lo menos Vamos recuperando un poco Pero todavía es insuficiente Y los esqueletos Lo que pasa es que Se llevan mal Se llevan mal Con los demonios De hiel Hay que tener cuidado Con eso también Venga Hazme todo esto Vale, perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser prisión En todo esto aquí Lo vamos a hacer Prisión Se ha investigado Un buen concurso Tu biblioteca Es demasiado pequeña Venga, vamos a ello Esto es básicamente Para poder traerme A los enemigos O sea, para poder Ir encarcelándolos 20-27 Vamos a ello 20-27 En esta pantalla Yo creo que debería De tener capacidad ¿Cómo? Han dicho algo De la batalla ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis oído, no? Han dicho algo De la batalla A ver A ver si va a haber Por aquí algo, eh Vamos a mirar A ver si me va a estar Atacando algo Por aquí Que yo no veo No veo nada En principio No me parece Que haya nada Por aquí, ¿no? Nada Ni Ni objetos Ni nada De nada, tío Qué vergüenza de zona Pero bueno 21 Voy a esperarme un poco Antes de abrir esto ¿Vale? Porque quiero Quiero que evidentemente Conseguir el máximo De criaturas Y luego he pillado Lo otro Vale, ha entrado una dama Eso es bueno Eso es bueno Porque las damas En level 3 Lanzan rayos ¿Vale? O sea, me molan Las damas Todo esto lo tenemos Protegido Bueno, una zona nueva Que es la misma zona De antes ¿Vale? Pero ¿Por qué quieras decir Que es nueva, socio? Vale, vamos a poner Por aquí alguna trampa Por si le diera por venir, eh No creo No creo que le vaya a dar Por intentar entrar Por aquí Pero por si acaso Vamos a colocar todo eso Así aparte Tengo a las criaturas Entretenidas Eh, los investigadores Han hallado Estrucciones Para construir un templo A los dioses oscuros Sacrifica criaturas A la fuente del templo Eh, para Recibir regalos De esos dioses Eh, quizá Tengas que Experimentar Con las ofrendas Con las ofrendas Que hagas No es fácil Satisfacer A los dioses oscuros Vale El tema de Lo del templo Es Esto ¿Vale? Es esta Es Es esto Básicamente Esto atrae a perros Y atrae A A fantasmas ¿Dónde, tío? ¿Dónde están cayendo En la batalla? ¿O es que se están peleando Entre sí? ¿Cómo que las criaturas Están cayendo en la batalla? Yo creo que eso es un Si no están peleando Con nadie, tío ¿Habrá entrado Una criatura Que no deba ¿O qué? ¿Se ha peleado Con alguien? ¿Están peleando Las damas Con alguien? Las damas Creo que no tenían En enemigos Así De entrada O no me suenan Vale Vamos a coger ya Los tres De magia de ayer Vamos a coger Los señores De la guerra Estos Y a los retoños Fuera 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 Y estos tres A ver Vale Es que me interesa Ir subiendo Todas las criaturas Un poquito, ¿eh? Porque Si no, ya sabéis Podemos encontrar Con un sustito No tengo nada De sustos Vale Todo esto de por aquí Está Ya lo siguiente Que tendríamos Para excavar Es por aquí ¿Vale? Pero si excavamos Por aquí Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Porque vamos a abrir Oh, tío Tengo una mosca ¿Por qué coño Tengo una mosca? Bueno, voy a dejar la mosca Porque me investigue Why not Venga A ver Mosca Vete por ahí A investigar Venga Vamos a ver A ver qué encuentra Vale Esto ya es del enemigo Terechico Me cago en Me cago en Vale, tiene moscas El enemigo Eso me parece bien Me parece muy bien De hecho Me parece muy correcto Va a volver a ir Otra vez de cabeza Al mismo sitio ¿Verdad? 10 de 10 Tío Investiga Investiga algo más No me investigues Otra vez lo mismo Vale, por lo menos Ya sabemos por dónde Podemos entrarle Directamente al enemigo O sea, por aquí Y hasta el fondo 27-27 Ya tenemos el mismo Número de criaturas De hecho Tenemos ya una más Vamos a esperar Porque esto va a llegar A 30 Estoy seguro De que esto llega a 30 Vamos a intentar Hacer por aquí Un puentecito Que a lo mejor No es muy necesario Pero vamos a hacerlo Para soltarla Y a ver si Decide ir En otra dirección Coño No quiere ir En otra dirección O ese cabezón La moscarda esta Mírala Voy a tener que Al final Meterme en su cuerpo Tío Y tirar Bueno, me da igual Si la mata Ahora, que le den por saco Por aquí ¿Qué es esto? Aquí hay algo Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Vale Esto es del señor Del territorio Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber algo Aquí hay cosas ¿Cómo? Criaturas de level 6 ¿Cómo? Que este es mío ¿Por qué este es mío? Me acabo de perder mucho, eh Me acabo de perder muchísimo ¿Por qué tengo un Un bárbaro de level 6? Míralo, socio Un bárbaro de level 6 Acabo de flipar, tío Vale, entonces Todo esto de aquí Lo puedo excavar Tranquilamente, ¿no? O sea, me debería Poder venir por aquí Hacerme con las hadas Y luego después Hacerme con los bárbaros Suena bien De entrada Suena bien Vamos a empezar A romper ya esto Venga Vamos a Vamos a por los retoños Esos que hay ahí Porque ya tengo Las 30 criaturas Creo que en este level Ya no puedo tener Más criaturas Por portal, eh O sea, ahora sí Me podré hacer con más criaturas Pero por Por el tema Del avance, ¿vale? O sea, de De las criaturas Que consiga yo Bien sea por Por Bien sea por tortura O bien sea por Lo que sea, ¿vale? Mira, ¿veis? Perros Os había dicho, digo Yo sabía que por ahí Había perros Míralo como corre Un perro de level 7 Vamos, chicos Ataca Ahora vamos a ver Si se lleva bien Con todo el mundo, eh Que es algo Que no me acuerdo Míralo No se lleva bien Con No sé con qué no se lleva bien Pero lo ha matado Lo que sea con lo que no se lleva bien Lo ha matado No sé qué era Míralo el perro Está oligiando todo Voy a estar un poco pendiente Porque ha matado algo No sé qué es lo que ha matado Pero algo lo ha matado O sea No me ha hecho ni puta gracia Pero bueno Transferir criatura Bueno, por lo menos ya sabemos Que para el siguiente level Nos vamos a poder llevar Al guardlock Nuevamente Venga, vamos a abrir por aquí Agujero también Y vamos a empezar a excavar esto Aquí va a haber que abrir Con cuidado, eh Voy a abrir solamente un trocito Porque hay Hay hadas Míralo, míralo El perro vato loco, tío El perro vato loco Yo creo que el perro este Es capaz de Que me está dando a mí La sensación, eh De que es capaz de caminar Por encima de la lava Es posible A ver Que escabe en todo esto Hay que estar súper pendiente, tío Que me revientan a las criaturas Pero muy vastamente Venga, a ver Ya están por aquí entrenando Tío, quiero entrenar Los putos demonios de Jeff A ver Esto afuera A mí lo que me interesa Son entrenar Warlocks Y cosas de estas No No los otros Vale, ya tenemos esto Vamos a ver si Me Me dejan Algunos de ellos Para poder hacer por aquí Más Guarida Hay que estar pendiente Con el perrico, eh Que el perrico se le va a la cabeza Pero cosa mala Y es que no me acuerdo Con quiénes eran Con los que se llamaban mal Pero sí que recuerdo Que había Había alguna criatura Con la que no se llamaba bien No sé si era con los retoños, tío Con cual era No me acuerdo Pero el caso es que Creo que me ha reventado Pero de forma muy vasta A una criatura Eso sí Míralo, míralo Madre dios Madre dios Madre dios Para, para, para Quietos 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 Me cago en la puta Quietos Dios Que no vayáis Me cago en la puta Aaaaaah Claro, es que me los revientan Que no vayáis Me cago en to Que no vayáis Uff Ahí, perro power Uno Dos Y el perro Es súper vasto Y lo del perro Vale, no sé cuántos He perdido Viene aquí perro Vale, mira el perro El perro le tengo que hacer Un apartado Vale, vamos a Poner por aquí Un poquito de esto Vale, que vayan recogiendo No sé cuántos Duendes he perdido Pero al menos Tres he perdido Vale Entonces Vamos a hacerle al perro Una, una casa Solo para él Vamos a hacerle aquí Por ejemplo Esto es para Para evitarnos líos Ahora vais a ver Cómo se hace esto Cogemos básicamente Una zona de terreno Que a nosotros nos interese Es demasiado pequeña Vale Vamos bien Y otro Y vaya haciendo ya esto Madre mía Es que les han dado Pero pase bien Vamos a poner esto Una puerta Una puerta, por favor Vale Vale, genial Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner aquí Guardia Vale Vamos a excavar por aquí un poco Otro 3x3 Perfecto Vamos a hacer aquí Otro 3x3 Perfecto Ya tenemos Para hacerle el criadero Para hacerle esto Y le vamos a hacer Para que tenga Una mini sala De entrenamientos Why not Vale Tío, que vasto ha sido esto, ¿no? Lo del colega este Vamos a Se trae aquí al carrete Que se haga su casa Y que descanse un poco Que tío Se te va la castaña Pero muy vasto Además Venga Recuperar ahí un poquito Lo de que la biblioteca Es demasiado pequeña No sé si lo dicen En serio O lo están diciendo O sea En plan Que todavía me quedan cosas Por investigar O lo están diciendo Porque están en plan Cancino Ya no lo sé Vale Tenemos eso Y tengo que hacer Una pequeña sala de tesoro Para que pueda cobrar el perro Vale Aquí Perfecto Y ahora vamos a coger de aquí Oro Bien Y vamos a soltarlo Tal que sea Vale Ya está Perfecto Y el perrete Le vamos a hacer aquí Una mini sala de entrenamientos Venga Entrénate No quiere entrenar Ah Quiere ir a cobrar Tío Cobra aquí Ah Que no hay oro Que no hay oro Para que cobren ¿No? Vale Pues vamos a llevarlo Cobra Y vente conmigo Ven aquí Apuchi Vente para acá Vale A entrenar Eso Venga ya está Ya lo tenemos Ahora vamos a cogernos A los duendes estos En cuanto terminen Y vamos a hacer lo mismo Pero aquí al lado Y ahora Vamos a hacer Una sala Un poquito más especial Vamos a meter esto Un poquito más para adentro Y vamos a hacer aquí Un 3x3 Un 3x3 Un 3x3 Y un 3x3 Vamos a traer a una de las criaturas Que más por culo Da en este juego A ver Amigo 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 Creo que ya están todos ¿No? No Me queda por aquí Otro Y otro Perfecto Venga Vamos a hacer la biblioteca Un poquito más grande Esto ya lo han excavado ¿No? Vale Perfecto Ya está Ya tenemos todo esto excavado El transfer y criatura Que ahora se lo llevarán Y ahora Vamos a excavar Todo esto Venga Vamos a ver Esto en cuanto lo abramos Ya sabéis que Nos metemos Nos metemos en terreno ¿Vale? Hacia ahí Por aquí Habrá que tener Cuidadito Por lo que Excavamos Y hasta donde vamos Vale Aquí entonces Lo podemos excavar Y todo esto también Unas ganas De patearle el culo Al enemigo Uff Madre mía Muy bastas Las ganas que tengo Esto no lo voy a romper Las criaturas están siendo atacadas ¿Dónde? Un duende Le ha atacado una mosca ¿Qué dices loco? Espérate Espérate Te voy a dar una sorpresa Ah no Coño Ya ha muerto la mosca Se ha investigado Un nuevo conjuro No queda nada que investigar Vale ya está Ahora ya si está todo Perfecto Vale Entonces ya tenemos esto aquí ¿No? Venga vamos a ello Vamos a ponerle lo primero de todo Una puerta Puerta cerrada Importante eso ¿Ven? Ahora vamos a hacer Aquí en el centrete Un temple Bien Ahora ¿Qué pasa? Encontrarme a morra especial ¿Vale? Transferir criatura Y transferir criatura Vale perfecto Ya está Vamos a quitar avisos Porque si no Me vuelvo un poco loco Ahora vamos a hacer aquí Eh Sala de entrenamiento Vamos a hacer aquí Eh Guarida Hostia A los prisioneros Que se me han olvidado por completo Espérate ¿Cuántos han muerto? Ahora han muerto ya todos ¿No? Míralo Tres esqueletos Se me han olvidado por completo Tío El tema de los esqueletos Es que se pelean También con Con los demonios de hiela Así que Ya sabéis Míralo Ya están Vale Los esqueletos Me los voy a traer aquí dentro También eh Vamos a tener aquí A todos los esqueletitos estos Luego después Cuando sea necesario Pues los sacaremos Vamos a dejarlos por aquí Vale Ya tenemos esto Tenemos esto Y me falta por hacer Criadero Y sala del tesoro Vale Criadero Y me haría falta Hacer una sala del tesoro La podemos hacer aquí Por ejemplo Y ahora vamos a hacer Una Una pequeña Historia Que vamos a necesitar Ya vais a ver Cuando nosotros Tenemos una sala del tesoro La última sala Eh Que se crea Es de la que se van Realizando todos los cobros Es decir Si yo creo ahora Aquí una sala del tesoro De aquí es de donde me van a cobrar ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito Que esta sala Siempre tenga dinero Como es el caso Tengo que vender Un trozo de sala De una de las Eh Principales que tengo Y eh Volver a ponerla ¿Vale? Para que me cuente Como que aquella Es la última Vale Este que se ponga por aquí Hacer Hacer cositas Vale Este está por aquí Vale Level 7 Ellos están entrenando bien Bien y de forma Basta Me gusta Ya tengo level 5 Level 5 Bien ¿Cómo está este? 39-27 Le sacamos bastante Y ya tenemos más a las que ellos O sea que Ni tan mal Eh Me vais a permitir Que voy a hacer Un pequeño corte Porque tengo que mirar Exactamente cuál era La receta Porque no me acuerdo Para invocar A la criatura Que quiero Que si mal no recuerdo Era un demonio de hiel Demonio de hiel Retoño No me acuerdo Voy a mirarlo Un segundo Vale Troll Demonio de hiel Y eh Dama Así que Vamos a intentar buscar Un troll Un demonio de hiel Y una dama Que no sean de mucho nivel Vale Esto es simplemente Porque lo veáis Me apetece que veáis Cómo va el tema Vamos a coger Un troll de nivel 1 Necesito ahora Un demonio de hiel Que habrá algún Demonio de hiel De nivel 1 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde tengo El puñetero taller Tío? A ver Espérate Que lo oigo Pero no lo veo Aquí está Vale No tengo demonio de hiel Ahí ¿Dónde están los demonios De hiel ¿Tú? A ver Hay uno de level 2 Hay uno de level 4 Y uno de level 4 Vale Vamos a coger el de level 2 Entonces Si lo encuentro A mi hijo Level 4 Level 2 Coño Coge un duende A ver Vale Y ahora necesito A la dama La dama estará por aquí Recibiendo azotes Tenemos una de level 1 Perfecto Así no No me cuesta Sacrificarla Vale Vais a ver Al segador de estado In action Uno Dos Que se me escapa la mosca Tú Vale Ya ha muerto Ven aquí Demonio de hiel Coño Vale Esto es para que veáis Como se invoca Vamos a cerrar ya la puerta Que no creo que se me escape Uno Dos Tres Segador de estado Corriendo a hacerse una casa Ahí lo tenéis Esto es un segador de estado Esto es un tío Muy malo A ver Quietos Es un tipo Bastante malo Y que se cabrea Con bastante facilidad Vale Vamos a coger esto Ahí Mosquita Tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo duendes en todo momento Dándose leches con moscas? ¿Será porque están entrando por aquí a lo mejor? Me ha muerto una y todo tío ¿Por qué me ha muerto una? Venga a ver Ya está Ahora si quieren que vengan las moscas por este lado tío Ya está Vale Ahora lo siguiente es romper ahí El segador de estado Espérate que hay que darle Hay que darle de cobrar Vamos a hacer eso que os he dicho Lo primero de todo Se coge Se vende de aquí Un trocito Lo ponemos de nuevo Y ahora cogemos de aquí oro Que vamos a rellenar Las dos arcas ¿Vale? Vamos a rellenar Esta Que es de la que pueden cobrar ahora Estos Si les apetece cobrar de aquí Que no lo sé Vale Ahora si Voy a cobrar de aquí El machote Ahora Ya está Perfecto Y ahora vamos a coger oro Para el segador de estado El segador de estado Es una criatura que está muy chula Pero tiene un problema Y es que se cabrea con una facilidad Asombrosa Así que hay que tener mucho Mucho cuidado con él Porque en combate Como le peguen mucho ¿Dónde está? Aquí está En combate Como le peguen mucho Se cabrea ¿Vale? Es una criatura Que de por sí Parece que vive cabreada Venga No duermas tío Entrename Espérate Una mosca de level 4 Vais a ver lo que hace Con la mosca de level 4 Ya está Ya veis O sea Es poderosísimo Es poderosísimo El putas Pero claro Tiene un cabreo Se cabrea con una facilidad ¿Para qué? ¿Me cogeis a este o no? ¿O no os apetece hoy? Ay Entránate Machote Un segador de estado A level 10 No os digo lo que pueda hacer O sea No os digo lo que pueda hacer Y la mosca esta Pues habrá que torturarla ¿No? Un poco Vamos a coger pollos Vamos a torturar Eso siempre gusta Vamos a ver Pollitos Pollitos Vale Perfecto Ya está por aquí La moscarda ¿No? Venga A ver Moscarda Come Dios ¿Cómo se mueve tan rápido? ¿Quieres estar quieta? Se te escapan los pollos Tú ¿Vale? Venga Pues hala A torturarla Y ahora cuando se convierta Al Al level Que no os interesa Empezaremos a Empezaremos a romper Ya por aquí Vamos a atravesar Un poquito Y a ver Que es lo que Nos depara el futuro Vamos a hacernos Con todos estos párbaros Y una vez que nos hagamos Con todos estos párbaros Vamos ya derechitos A por El enemigo Que tiene 27 criaturas Ay Maravilloso Tengo ganas de tener Ya dragones Tío Me encantan los putos dragones Míralo 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 El putas Este Es impresionante Es impresionante Como criatura Es impresionante Por cierto Para los que estáis viendo Este vídeo Y estéis diciendo Tío Es que has hecho directo Que no me has atrapado No es directo ¿Vale? O sea Estoy grabando Simplemente Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar aquí Una trampita Esto Esto siempre gusta Lo de colocar trampas aquí Vamos a romper esto Tengo a todos los duendes Tío No saben que hacer con su vida Ahora van 7 Ahora van 7 No van a hacer esto Vale Los fantasmas No molan nada Pero nada Además Vamos a asustar aquí Mira los fantasmas No le hace nadie nada ¿Sabes? Le va a investigar Toda su sala Ay 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 Ja Vale Ya estáis viendo lo que tiene No tiene nada Tío Le vamos a reventar Pero de una forma basta Si no ataca No le ven Es lo bueno que tiene el fantasma Vale Y vamos a poner ahora Esto Aquí Si empieza a decir Mucho lo del tema Lo de la biblioteca O sea Que empiece otra vez Con los mensajes En la biblioteca Si es un problema De traducción Que vayan al juego Y es porque hay una criatura Que está cabreada ¿Vale? Habrá que ir corriendo A ver al sega Drastado A ver que pasa con Con su vida Acabaré eso también Tío Ya que os ponéis Esto me lo tenéis que montar Si me montáis ya esto Y esto podríamos Podríamos hacernos con esto Y quitárselo Mira Oye Tiene aquí a Un sega de la estaba Level 5 Eh Un moco de pavo It's good Venga ponerme ya Esto tío Que os estoy esperando Madre mía Que me revienta A las criaturas Con rayos El hijo de puta Nada No vayáis allí Vayáis A ver Escavar esto Please Blocks Escavar esto Vale Y ahora Nos vamos a preparar Para empezar a soltar aquí Criaturas Lo primero Esa Mira si ha delastado El solito Lo vamos a dejar ahí Que se pelee contra todo El solito Ya está Suficiente Ya Ya que me lo Que me lo Revientan Vale Y ahora vamos a coger por aquí A nuestros Warlocks Vale Y por aquí Me toco los miedos Y me voy a darme un poquito Para detrás Vale Esto va fácil Vamos a dejarlo con todo esto Y digo Que te mueres Y digo Que te mueres Algunos de los Estos Le están dando Demasiada cera Para mí Vale Ya está ¿No? Perfecto Vale Ya hemos limpiado todo eso Vamos a soltar aquí A todos estos Y vamos a soltar al segador Estado Que se recupere Que ha recibido Lo que no está escrito Amigo Recuperate ¿Ves? Ya está cabreado Ya está cabreado Porque le han dado Un poquito de estopa El niño se cabrea Y así estamos todos los días Venga Come Come y recupérate Anda No te mosques tú Te dejo ahí un ratito ¿Vale? Que se te pasa a ti El mosqueo Rico Vale Me quedan Han muerto todos mis duendes ¿Sabes? ¿Qué es esto? Ah, la trampa Traían la trampa Y tal Lo sé, lo sé Pero déjalo Luego se le pasa Vale Este cabrón Tiene diamantes Ya veis que Por aquí Vamos a intentar Picarlos desde fuera Vamos a ver Vamos a abrir por aquí Y vamos a intentar Picar esos diamantes Desde fuera Y con eso Sacar oro Para borrar Si se vuelve muy irritable Hay que sacrificarlo No en el templo Porque entonces se cabrían los dioses Porque es la ofrenda Que me han dado ellos Pero si se pone muy tonto Hay que matarlo ¿Por quién y dónde? ¿Quién se atreve? A ver Tus criaturas Están volviendo irritables Madre mía Madre mía El cegador A ver ¿Dónde aquí? Por favor Ahí Perfecto Vale Aquí ya tenemos Ya tenemos filón de oro Con esto Ya tenemos para sacar Un buen cacho Entonces ahora Mi idea sería Hacer aquí Una puerta Que la vamos a poner Justo aquí Y la vamos a cerrar ¿Vale? Para que no No vean en ningún momento Al enemigo Y así Madre mía tío A ver ¿Sigue cabreado el colega O qué? Madre mía Así que sigue ahí Espérate Hay una forma De hacer que al cegador A estado se le pase Y es darle pasta ¿Vale? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que se vuelva feliz ¿Ya estás más feliz? Madre mía La mosca Le van a abrir la cabeza Pero rápido Vale Ya está Ya se la ha pasado Es básicamente eso Darle pasta Si le dais pasta Se le pasa Es sencillo Vale Una mosca de level 1 Matarla Por favor ¿Dónde va este? ¿Dónde va este loco? Se le ha ido Se le ha ido ahí El pancito ¿No? Uh madre mía Espérate Que se me ha olvidado Que tengo aquí A todos estos Espérate Hay que darle de comer Que si no Salen esqueletos No queremos esqueletos Madre mía Se me habían olvidado Por completo Alimentaos Vamos a ello Cojamos más Lo siento chicos Sé que tenéis hambre Pero Tengo que darle de comer A todos estos Vale Por ahí Perfecto Voy a cogerle también A los A los perretes A todos estos Vamos a cogerle los pollos Vale Perfecto Y vamos a ello Por aquí Es que no quiero hacerlo con No quiero hacerlo con oro Podría hacerlo con oro Pero no quiero Vale Otros Cuantos cuentes más Aquí hay que intentar Excavar todo lo que se pueda Hay que sacar Al máximo Vamos a meterle A esta sala aquí Un poquito Perfecto Tengamos aquí Una sala Bien amplia Venga Perfecto Y esta hora es Excavar y sacar oro Ya está De aquí Al final de la partida Va de eso Vamos a quitar La segadora Estado comida Que remedio No te cabrees Que te conozco Que te conozco Y te mosqueas muy rápido Vamos a soltar aquí Otros cuantos pollos más Podría curarlos Ya lo sabéis Podría Podría curarlos Con Con El hechizo Vale Pero No me interesa No me interesa Porque no tengo pasta Básicamente O sea No tengo pasta Lo mismo para hacer eso Consumen bastante más rápido Lo que yo produzco Ahí Ahí Parece que ya estamos Recuperando un poco Vamos a soltar Otros cuantos pollos Realmente con ir soltándolos Así En una espinita Es suficiente Venga Vamos a Produzco Pocos pollos En comparación Con los que necesito Ya lo veis Venga Comed 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 Lo importante Es que no se me mueran Eso es Importantísimo Mientras que no se me mueran All is good Vamos a dejarle que coma Que no creo que se me cabree Porque no tenga comida Ahora que va a acabar Contra la producción ¿No? Por lo que estoy viendo Dios Que desgracias Me ha dejado con un pollo Nada más Qué cabrón Joder Ese gado De la estado Lo que come ¿No? Vale Ya ves Cuatro pollos Tío He conseguido sacar de ahí Vale Necesito producir Necesito gastar menos Para empezar Así que Vamos a quitar Vamos a quitar Sala de entrenamientos Venga Os vais a quedar Con un cuadrito chiquitín Porque Me estáis poniendo un poco Un tanto nerviosito Con el nivel de gasto Así que Señores Vivimos en España Hay que hacer recortes Vale Hay que subir un poquito el oro Pero va subiendo Tío Es que gastaba mucho Gastaba demasiado De hecho Vamos a coger por aquí Lo de tener abierta La pestaña de dinero No es otra cosa Nada más que porque No quiero No quiero Dios La mosca esta Yo la Le podemos dar un poquito Hasta la mosca Si se muere Me da igual Madre mía Las gritonas Estas Me ponen nerviosos Si se me rata más Llegan ahí Unos barrillacos Venga A ver Cogemos por aquí Y al se agadrastado Lo soltaremos A ver que haga El solito Un destrozo Pero ya digo Hay que tener cuidado Con él Que hay un momento En el que no distingue Entre amigos y enemigos Y se forman Unas peloteras Y al se agadrastado Es que estoy curando Una mosca Tío Lo dije Como él Vale Vamos a empezar A Mete por aquí Unas puritas Estas ligeras Lo sé Lo sé Venga Fuera Fuera Señores Amas Que no me No me interesáis Ahora mismo Y Casi que a estos Los voy a dejar Ya también Sin entrenar Vamos a ver Aquí Vale Perfecto Ya está Vamos a acabar Otro poquito Dinero Ahora tenemos Una mosca En nuestro equipo Que evidentemente La voy a utilizar Para que vaya A morir Como me equivoque Y la suelta Donde no deba Veréis que risas Porque además Se escapan todos De golpe Dios La mosca Esa La han reventado A la mosca Esta Vale Y ahora De aquí Podríamos intentar Venir a A aplicar un poco También esto Por fuera Vamos a ver Si somos capaces Por extraer Un poco más Ya sabéis Tus criaturas Están atacando Al enemigo Vaya mira La mosca Se ha metido Hasta Hasta el corbejón ¿Sabes? A ver Ahí Pues aquí Ya está Venga Vamos a sacarle Aquí un poquito De jugo Maravilloso Venga Vamos a sacarle Y En cuanto nos hagamos Con esto Uy Alguien ha muerto Ahí Qué fuerte La ha matado La dama Ha matado La mosca No pasa nada ¿Y este Qué hace ahí Tío? Un enemigo Ha sido Vale Perfecto Dos nos quedan Y tendríamos que ir A por A por esto Aquí arriba A ver Que hay aquí Para terminar De investigar La pantalla Completa No quiero Encontrarme Con el día De pago Tío Que no tenga Pasta Ese es Uno de los Mayores Miedos Que tengo Ahora mismo Y vamos a parar También el entrenamiento De salvador Estado Porque este Consume Que no veas Tío Ya ves 150 Cada vez que se mueve El putas Venga Dúrmete Vamos a vender esto Y ya está Es level 4 O sea Para mi gusto Ya va Ya va Sembradete 39 27 En cuanto nos hagamos Con estos tres Vamos 450 1 ¿Qué pasa con el oro? ¿Por qué no sube? 40 27 Vamos Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Ah mira Me han revelado zonas Ni tan mal Esto lo que pasa Es que es tierra Porque si no Me metía aquí Y me hacía con esto Bueno Lo mismo Si plantamos puertas El problema Es que aquí No puedo poner Ninguna puerta Tío Si pudiera poner Ahí alguna puerta Pues no estaría tan mal Arre A un level 9 ¿Tiene por ahí? Venga Vamos a ver Cómo están estos Que no quiero que A ver No quiero Me da un poco igual Si se mueren Sinceramente Pero Si no se mueren Mejor Venga vamos chicos Convertidos Vamos a Soltarle un poco De pasta A este colega Madre de Dios Estoy Estoy sembradito De oro ¿Cuánto? 8800 Vale Tengo para pagar Me lo puedo permitir Vale Vamos a coger Por aquí Perfecto Otro que se viene conmigo Venga a ver Suelta aquí Un poco de oro Tus criaturas Están volviendo irritables Y vamos a dar Y vamos a darle Y vamos a darle también Un poquito De dinero A los esqueletos Y a los perros Me falta uno Solamente por convertirse ¿No? Vamos a ver aquí Vamos a coger un poco Vale Ahora voy con el segador Y ahora 1900 y pico Que cobra El cabrón ¿Sabes? A ver si te crees Que cobra poco Y yo creo que lo vamos a soltar En la base enemiga Lo vamos a soltar Un poquito Que se aburra El solo A base de dase de leches Por ahí ¿Y dónde lo podíamos soltar? ¿Qué sitio sería bueno Para que un segador Astado vaya Vaya a dase de leches? Pues realmente cualquiera Míralos Míralos Que quieren venir aquí Ahora ¿Habéis visto? Que han hecho aquí Esto poquito de puente No, no, no No, no, no No, no, no Esto es un no, no En toda regla ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vais? ¿Tus criaturas Están siendo atacadas? ¿Pero cómo no van a ser atacadas Si se están metiendo Hasta la puta cocina? Venga, venga A ver Vamos a vender esto Véndelo Ya Ahí Y os miráis desde lejos Y tú Te mueres Ahí Vale ¿Habéis visto cómo me han hecho Ahí la 314? Que han intentado Meterse en mi base Qué cabrones Anda Rompe eso Y el segador ha estado No lo puedo tener por ahí Suelto, eh Que el segador ha estado Como se cabre Empieza Míralos Que cabrones Ay Párate Le vamos a dar entretenimiento Aquí al segador Ya ves Que lo maten, eh Da igual Que lo maten Porque es bastante molesto Vale Ya está, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora vamos con todo ya, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver Vamos a hacer aquí Un poquito de puente Vamos a darle Un poquito de cera a esto De miel La chica La chica tiene hasta un poquito Un poquito Un poco de cera a esto Vamos a hacer aquí Por favor, reventarle todo Sin miramentos Habrá criaturas que mueran, eh O sea No estoy llevando control De ningún tipo Sobre lo que estoy matando O sea Estoy atacando en plan A destrozo Vale Pero acabamos de dejarlo 22 criaturas le quedan, eh Todavía le quedan Vale, qué destrozo, ¿no? Vamos a sacar muy frescos Y vamos también con estas Bien Ay, mía Qué locura de batalla Vamos a dejar aquí Esto De la llamada Las armas ¿Vale? Eso me cuesta dinero A mí ahora de momento ¿Vale? Pero con esto Yo lo que consigo Es que mis criaturas Se queden por aquí Tus criaturas Están apagando al enemigo Venga ¿Quieres hacerlo todo? No quiero Quiero que los maten a todos No quiero prisioneros No digo los prisioneros A lo menos Quiero que muera todo Sin más Claro, los retoños demoníatas Han muerto todos, eh Me han quedado retoños ¿Cuántos retoños le quedan? 17 Y a mí 23, eh A ver si te crees que está mejor A ver si te crees que está mejor Vale, otro menos Otro menos 14 le quedan Vale, perfecto Vamos a empezar Vamos a empezar a soltar ya por aquí Duendes Madre mía El esqueleto se está peleando Con otros esqueletos A ver Ya está Vamos a quitar ya La llamada a las armas Vamos a retirarlo Un prisionero ha muerto Y se ha levantado Como un esqueleto Tus criaturas Están cayendo en la batalla Qué bestia Qué locura de batalla, eh Venga Vamos a quitarle terreno Y en cuanto pueda Suelto al esqueleto este, eh O sea Si me es necesario Lo suelto Es que ahora estos Claro Se están viniendo para acá A intentar excavar Por el otro lado Así que Aquí es donde va a empezar A funcionar Lo del tema de De poner puertas De esto, sí Perfecto ¿Qué es que? ¿Qué es que se me muere? ¿Qué es? Pausa A ver el esqueleto Ya ves si tengo esqueletos, eh Ya ves si tengo esqueletos Vale, vamos a montar aquí Un puesto de vigía, creo yo Va a ser lo suyo A ver Vamos a intentar Continuar avanzando Un poquito más con el líder Vamos a terminar De reventarle A ver si podemos Una puñetera vez Terminar con esto Vale Otro poquito más Venga A ver Necesito Duendes Sigue haciendo duendes Venga Vamos a ello Tengo que conseguir Meterme aquí un poco Para hacer una puerta Mi idea Básicamente es esa Hacer una puerta ¿Sabéis por qué Mis criaturas Caen en la batalla, no? Se están peleando Los demonios de Jail Con Con los enemigos Y eso Pues ya se dice A los enemigos Vale ¿Cuántas criaturas Le quedan? Tres Esto ya está ganado Esto está ganado Están soltando Mientras tanto Rayos Y de todo A ver Eso por ahí Y eso Y eso por aquí Venga Joder Macho Que locura De pantalla Vale Vamos a cerrar Aquí Yo mientras tanto Me estoy haciendo Por aquí Con cosas suyas Vale Esto es mío ya Pues venga Limpia Sí, mírame Limpia Limpia A ver Vamos para allá Es que me Me revienta Mucho Me revienta Mucho Y cada vez Me suena más caro Claro Y dentro Venga Ahora Este es el momento De poner aquí una puerta Y cerrarla Ya Ya está A ver Espérate No se ha visto Ahí Perfecto Por lo menos Le estoy haciendo Gastar a él Que eso siempre gusta Perfecto Ay Tira para adelante Tira para adelante Ahí Rompe aquella puerta Venga Vale Perfecto Por aquí De momento Vamos bien Tío Que locura Estas batallas Así Venga Vamos a romper esto Vale Vamos a ver si conseguimos Ya cerrar Esta parte de aquí Tío A ver si conseguimos Avanzar hasta ahí Venga Vamos a ello Amigos Es que me lo revienta El cabrón Con el rayo Espérate Vamos a hacerle Nosotros la misma jugada No es por culo Adi Adi Cabrones No es por culo Vamos a limpiar Hombre A ver Que os habéis pensado Venga Más duendes Por favor Es una locura Esto Es una jodida locura Esta pantalla Vale Vale Aquí siguen pegándose También Necesito quitarle esta sala Ya eh Necesito quitársela Porque si no Esto es El pelote Todo el rato No es por culo 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 Vamos a ir Vamos a ir Quitándole también Por aquí un poco Revienta Así me gusta Ese es el espíritu Tío Te lo han ganado Toma Dinero pa ti Venga Dinero pa ti Otra Venga Ahora Mata a este También ¿Dónde están mis esqueletos? Los powerful De mis esqueletos Venga Vamos a seguir por aquí Venga Y otro por aquí Revienta De verdad que es complicado Ya está Venga A tomar por saco Venga Reventada A ese Vamos a seguir abriendo Camino Voy a intentar Reventar ya A este hombre Venga Uno por ahí Y otro por aquí Por favor Rompe todas estas puertas Venga A ver que nos queda Por conquistar Anda Mira Este ya está rompiendo El A ver Vente para acá Venga Ya está Bueno Con esto Acabamos con este señor Del territorio Tío Ha sido más intenso Os acordáis que lo he dicho Al principio Que esta pantalla A mi en su día Se me atragantó mucho Se me atragantó mucho Porque Es una batalla Que no la controla Bien Se está dando De leche a todo el mundo Y se hace bastante Compleja Esto es tan rápido Aparte tienen Míralo Míralo Como viene ya El otro también Ahí a ver Perfecto Qué locura Tío De pantalla Y necesito duendes No tengo duendes Suficientes Venga A ver Esto ya que vayan Acabando con todo Lo que puedan Y ya está Sabes O sea Tampoco Tampoco es una cosa Que me esté dando pena Sabes Que lo revienten Todo Esto ya está A punto de terminar Y con esto Acabamos con el señor Del territorio Tío Qué locura Una hora y diez Para las pantallas Estas se llevan Un montonazo de tiempo Al final Entran cosas y otras Se llevan Un montonazo de tiempo Otro enemigo eliminado Que necesito Los indefensos habitantes De la tierra arriba Se inclinan ante Tu presencia depravada Como si eso pudiera salvarlos Pues es verdad No puede Uff Qué pantallas Qué intensidad Estos que vayan Acabando por aquí Y que vayan haciendo Este Un mundo Mucho más bonito Para nosotros Por cierto El perro creo que me lo mataron ¿No? En algún momento No sé Animales Que matéis perritos Os odio Por eso hemos matado A este señor del territorio Básicamente Porque quería pegarle A mi perrito Vamos a coger A uno de estos Que vaya Haciendo esto nuestro Qué locura de pantalla De verdad Se hace súper intensa Cuando tienes que estar Con tantas cosas Al mismo tiempo Se hacen súper intensas Estas pantallas ¿Estos habían encontrado alguna? No No han encontrado nada Esto es todo Simplemente que Hay que conquistarlo Así que nada Vamos a dejar por aquí Otros poquitos duendes Lo sé Lo sé Pero no te preocupes Prefiero que escaven De momento Vamos a intentar Hacernos con todo Madre mía Me cuesta 3000 ya Cada duende Ahí es nada Una cámara que no Que no tiene dinero Total Ya ves Al final tenemos 30 criaturas Han vuelto a entrar Todas Pero lo importante Es que seguimos teniendo El warlock De level 8 Que me lo voy a llevar Para la siguiente pantalla Pues era grande La mazmorra Este tío Mirad 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 la mazmorra ¿Sabes? Que es todo Ya prácticamente mío Se ve todo Todo rojito Por todas partes Y unos cuantos puntos azules Esto es expansión Otra cámara Vamos a coger más Por aquí Es lo que pasa Que estarán todos entrenando Por eso no sube el oro Está costando tanto Estarán todos entrenando En esta sala En esta Y en esta Me imagino también ¿No? O no Esta la quité Vale Bueno Que sigan por aquí un poco Es que quiero ver Que lo que hay aquí Eso lo tengo que investigar Y por aquí Hasta dónde han ido Esto es un agujero Simplemente ¿No? Vale Pues vamos a hacer Un paso Ah bueno Estará por aquí Por esta zona de aquí Me imagino Vamos a ver si Conquistan todo lo demás Este con esto Y otro mientras tanto Que vaya haciéndose Con esto Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene por aquí El templo? Sus criaturas Están peleando Entre sí No peleéis Hombre No peleéis No peleéis La verdad Si no es necesario Los esqueletos Molan Porque suelen Bastante rápido Pero luego después No te creas tú Que en Que en líneas generales Me vuelven así Loquísimo Que siguen por aquí Ya ves tío Era grande Narices Es una morra Pero grande Narices Vamos a meter Un par más Voy ya por aquí Gente Hasta aquí Y ya todo esto De por aquí Voy a tener que hacer Entonces un puente Para pasar Aquella Aquella zona Pensaba yo Que iba a estar más fácil Pero no Así que vamos a hacer Un puentecito De aquí Por ejemplo Vamos a ver Por donde hay que entrar Y que lo que hay que hacer En este En esta área Habrá trampas Casi seguro Entonces Bueno Vamos a intentar Desactivarlas Lo primero de todo Para Para que no me revienten Demasiado a los duendes Que molaría Que los duendes Ya directamente Simplemente por estar Subirán de level Eso estaría chulo Vale Quedan solamente Dos salas Por reclamar Del enemigo Tus criaturas Están peleando Entre sí No me imagino No tienen otro pito Que tocar Pues se pelean Entre sí No peleéis Chicos Anda Madre mía Cuanto le queda Ah vale Es que yo digo Joder Que difícil ¿No? Conseguir esa Esa sala A ver Por donde va este amigo Vale Ha llegado hasta aquí Me parece mal Ha reclamado Una cámara Inemiga Joder Entonces aquí Por donde se entra A ver Vale Maravilloso Tiene que haber un hueco ¿No? Para entrar Imagino Qué raro que en esta tierra No haya No haya señores del territorio Se hace raro eso De que no haya señores del territorio No tengo hechizos Para romper muros Así que Vale Perfecto Ya está Vamos a ir viendo Porque por aquí ya Tiene que haber trampas Voy a Voy a poner una puerta Lo primerico de todo Vamos a cerrar esto Y intentar cogerlo En cuanto En cuanto salte algo Lo cojo Si me da tiempo Claro Yop Ya ha dado tiempo Venga Soltamos a este Y vamos a coger a otro Estoy por Si Vamos a hacer lo siguiente Voy a cogerme a un A un esqueleto Vamos a soltarlo aquí Por ejemplo Y vamos a poseerlo Ángilo amigo Ahora estoy dentro de ti Venga Vamos a ir por aquí Míralo 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 Todo lo que salta Vamos a intentar Dar un vueltecito Por aquí Pensaba yo Que el esqueleto Tenía para curarse Pero no No tiene exactamente Para curarse Vale A ver si Me parece algo más Que raro tío Solamente dos trampas A ver Vale Esta ya está desactivada Voy a romper ya las puertas Ya que estoy Más que nada Por si hay trampas dentro Para no perder Duendes Aunque me da ya un poco igual Porque ya La pantalla ya está pasada Pero Oye Nunca mola eso De perder unidades Oh Tío que están hechas Las puertas Estas En serio Vale Algunos de tus servidores Son incapaces De llegar a Lo sé Lo sé Pero Que se espere Un segundito Vamos a soltar aquí Al duende Ya te podías entretener En romper puertas ¿Eh? Me voy a traer a otro Vamos a intentar Abrirlo entre dos Por lo menos Por lo menos Ya sé seguro Que allí Trampas ya no hay O sea que Esto es abrir esto Y empezar a intentar A romper puertas Vamos campeón Que ya queda menos Ya podías tirar Para adelante ¿Cuánto te costará? No creo que se me cabren Tampoco La puerta número uno Joder Venga tío Vamos Primera puerta Vamos a abrirla ¿Qué le pasa a estas puertas? Son más duras Que Es una puerta mágica Desde luego Pero joder Desageración ¿No? No Han muerto todos Se acaba rompiendo eso Bueno pues Hemos perdido A los esqueletos Por si no os habíais Dado cuenta Bueno No pasa ¿Qué le vamos a hacer? No eran tampoco Santos de mi devoción Pero Oye Duende Eres un poco Subnormal Que lo sepas Aquí entro Vale O sea Esa era la única Que no No debía de abrir Por lo que se ve Venga tío Rompete ya Vamos En una de estas puertas Se tiene que romper Ahora 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 Joder tío Cuanto va a durar la bola esta ¿Qué pasa? ¿Es una bola de titanio o qué? Os juro que estas bolas se rompen ¿Eh? Ya está Venga Vamos a traernos a la dama Por ejemplo Que vayan rompiendo también esta Y a estos también Sí Por qué no Venga Una rota Localizar mundo oculto No me ha dado tiempo a cogerlos Qué pena Solamente me ha dado tiempo a coger al de level 10 Lo cual está bien Pero Pero es una putada Vale Pues Partida Partida oculta Como veis Hay que investigarlo todo siempre ¿Eh? Y tú Vete ya Campeón Lo siento por tus hermanos Han muerto ¿Y ahí qué pasa? Aquí había otra Había otra tío Pero No me la han dado ¿Os habéis dado cuenta? Bueno ¿Qué vamos a hacer? No me la han dado ¿Se la habrán llevado o algo? No creo Pues ya está chicos Hasta aquí Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer Voy a mirar porque tenía un transferir criatura Voy a intentar pasarme al warlock Ya sabéis que le tengo cariño Tengo que tener el transferir criatura por algún lado Aquí está Vale Perfecto Pues venga Vamos a transferirlo Aunque me gusta también el señor orco Creo que me voy a pasar el orco de level 10 Tengo el warlock de level 9 Pero A pasar el orco Vale Perfecto Pues lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao